Este, yo también vi una película muy rara en Netflix llamada The Perfection. Es trata sobre una chica, una chica chelista, que es de las que estudian uno de los mejores conservatorios del mundo, donde nada más ingresan como dos o tres personas para poder estudiar. Esta chica va a dar una presentación a un concierto y ahí se encuentra a una chica que también estudió en este conservatorio. Estas dos chicas eran como de las mejores de todo el mundo y de toda la historia del conservatorio y por eso se conocieron. El tema es que esta chica nueva es una niña. Bueno, no es una niña sino que está tratando de ingresar al conservatorio pero en el conservatorio son unos perros. O sea, quiplash se queda corto con lo que son estos vatos. El chiste es que las dos se conocen y la chica antigua intenta sabotear a esta chica nueva. Intenta sabotear, no les voy a contar después porque da un giro, da varios giros que son muy buenos y que no te los esperas. Intenta sabotear a esta chica supuestamente por celos. Es muy buena, es muy gore. El final está medio denso y si les gusta el tema de la música o del conservatorio yo digo que está muy buena. Es de las mejores películas que hay, pero es muy gore, es muy densa. Quiplash se queda muy, muy corta comparada con esta. Creo que Eddy sí la vio. Sí, sí la viste. Ya es un chorro pero sí sí la vio. ¿Te gusta esa? ¿Te la viste? No, no la he visto la neta. Ahorita estuve buscando un poquito de ella. Me sorprende que hables de música de conservatorio que comúnmente es música clásica y más de chelo. Y el compositor, bueno, sí, el compositor que hizo la música de esta película hizo Inframundo. No sé si han visto Inframundo. Y me sorprendió ahorita. Fue como de, no sé, fue un dato que quise sacar. Nada que ver. Inframundo y The Perfection, nada que ver. Por eso fue como de, bueno. Es muy densa. Son cosas bastante distintas. Sí, es bastante densa. A ti sí te gustó, José, ¿verdad? A mí me gustó por los giros que da. El giro que da la mitad y el giro que da el último. No te los esperas. No te los esperas. ¿No se te hicieron demasiados giros? ¿Crees? Es que el primero sí te deja así como de, a la bestia que acabo de ver, porque... Sí, es cierto. El primero, pues, no te lo esperabas. Bueno, cuando pasa lo del machete, ahí está bien eso. Sí, es algo que no te esperabas. Y sí, el final es bastante loco. Es demasiado para lo que es. Creo que lo justifica por cómo, conforme va avanzando la historia, obviamente, que es una temática... Me gusta este tipo de películas en el caso de que tratan de llegar a la perfección y terminan llegando hacia la locura. Son dos caminos completamente distintos. Hay varias películas acerca de esto. Tú bien lo mencionaste con Whiplash. Pero sí, esta es otra onda. Muy distinto. Me gusta mucho cómo trabaja Alison Williams. Me gustaría que Hacier hiciera más trabajos serios, por lo menos, porque es una muy talentosa actriz. Me gustó Engraut y era un paso bastante aceptable seguir viéndola en este tipo de papeles, ¿verdad? De esos errores psicodélicos, psicológicos, pues, bastante bizarros, a fin de cuentas. Justo. ¿Por qué dices que no te gustaron tantos giros? No sé, luego ya sentí que precisamente que era demasiado ya que... Y el final tampoco me gustó. No era lo que yo esperaba. A lo mejor por eso mismo. No siguió, no sé, la forma en que yo pretendía que podía terminar. Creo que el final es medio poético de la forma en que termina. Espera. El final es... México, amigos, México. El final es medio poético, como la forma en la que terminan estas dos chicas haciendo lo que más les gusta y este sujeto viéndolas. Viéndolas. Sí, sí, claro. Entre comillas, ¿verdad? Sí, da para más. Me gusta el concepto del tema a tratar. Y este tipo de películas también me fascinan. No es la mejor, obviamente, desde Whiplash, que es más memorable. Black Swan, que son temáticas muy similares. Pero, bueno, esta sí se queda un poco más corta a diferencia de esas dos. No es mala. Sí la disfruté. Sí es bastante asquerosa hasta cierto punto. La escena de las ilusionaciones y los insectos y todo eso. Estuvo muy padre, la verdad. Eso sí. Sí me gustó. Sí, yo la recomiendo. No es tan memorable como Whiplash porque es mucho más densa.